Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Life is Strange Me está desconcentrando la puta pantalla porque está todo con truenos, el tornado está ahí en Arcadia Bay Y Dios... Vale, este va a ser el último episodio de la serie Dure una hora, dure dos horas, dure lo que dure Antes de empezar debo decir, el croma me está funcionando mal por temas de iluminación, ¿de acuerdo? La pantalla la tengo bastante cerca y la iluminación va cambiando Entonces puede que veáis unos puntitos del croma y tal, pero que no le deis importancia, ¿de acuerdo? Yo intento hacer todo lo que puedo Y bueno, vamos a empezar, a ver si no me da problemas la capturadora grabando porque me ha dado problemas Vamos a empezar, estoy muy nerviosa, os lo juro, no sé ni cómo estoy grabando esto porque estoy nerviosa Llegamos a los más de 300 likes, por eso merecéis que traiga este episodio Dije que lo iba a subir el martes miércoles y aquí lo traéis Tranquilo Vamos a hablar con David Totalmente Sospechabas de todo No, eso, no le reproches una polla porque te ha salvado Yo soy picada, pero... Pero no es culpa tuya Nathan and Jefferson are the ones who put her up there. I knew Nathan Prescott was a threat. They just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose too. I could have stopped him and Nathan if only... I could have stopped him and he was so stupid. No. I told Principal Wells that Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit I'm impressed by you. And Chloe and your investigation. I had all the high-tech toys as well. You had each other. Aprendió de ti. Somos un gran equipo. No creo que aprendiera del padrastro, ¿no? Somos un gran equipo, eso sí. Voy a decir, somos un gran equipo. Eso es uno de mis problemas. No soy tan buen trabajo de equipo. Nunca lo he estado. Incluso en el servicio. No puedo ni imaginar lo que harías pasado. No voy a hacer ninguna excusa de mi comportamiento. Yo intenté ser un buen soldado pero... No estaba tan bueno. Yo intenté ser un buen padre también. Pero... Bueno, es que entre que tú eres muy susceptible y muy... ¿sabes? Y Chloe, ¿es difícil con ganas? Lo intentaste. Es difícil de ir a casa después de la guerra. La mayoría de las personas no saben lo que es como la vida. Excepto Joyce. She gave me hope. A nueva vida. And you saved mine. Chloe, is she... She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce that I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me stepdouche. Muy bella. No tengo ni puta idea, tío. No me jodas, una decisión. Tengo un problema. Tengo un conflicto mental muy jodido y gordo aquí. A ver. A ver. A ver, a ver. Si le cuento la verdad, David puede morir. ¿Por qué? Porque si le cuento la verdad... Ah, claro, no. Habla sobre que... Chloe está muerta. Se la podríamos ocultar porque de todos modos se supone que con la foto de Warren vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ayudar a Chloe. Pero no lo sé. Pero claro, si yo fuera David, a mí no me gustaría que me ocultas en que ha muerto mi hija. Vamos a contarle la verdad. La verdad siempre por delante, tío. La verdad. No. No. Dios, se me parte el alma viendo a David así. Debería haberle... Loco, 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 guau, 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 guau. David, te has buscado un poquillo la ruina porque no eres poli de verdad, eres simplemente un policía, eres un guardia de instituto. No sé siquiera si tienes derecho a tener armas. Supongo que sí. Yo... Yo creo que lo voy a dejar así, eh. No voy a volver ni atrás para ver lo que pasa con la otra opción. Además... I'm glad de que esté muerto ese, de que lo haya matado porque lo odio, absolutamente. Cómo puedes coger a chicas, adolescentes, secuestrarlas, drogarlas, hacerles fotos, sabe Dios cómo... Y luego matarlas. Esas personas mejor que estén en el bajo tierra pudriéndose y ya está. Joder... Ya, pero... Lo dejo así, lo dejo así. Lo dejo así, lo dejo así. Me están hablando por WhatsApp y me vibra mucho el móvil de Haddonia. ¡Cadaos de ella! Sí, sí, tan real, hija mía. Vale, a ver si Warren me puede ayudar. Para mí es lo más. Me van a hacer conducir. No, tengo que salvar a Chloe. Vale, ¿sabes conducir, Max? Porque que yo sepa no tienes carné. En serio, loca, y con la tormenta que hay. Pero es que claro, si no, ¿cómo va? Bueno, si me pasa algo, retrocedo en el tiempo y ya está. Ah, parece que sí sabe conducir. Más, entonces me llama el material. Si, verdad, ya sabe conducir. De eso se sabe conducir, ¿y? Que sea tu? Venga, lo digo tri. No, mil gracias a ti, acquisitoris. Me son羅í. Eliot400. ¿Qué locura tío? Dios, tengo el pelo de punta tío Espero que no pasen movidas muy extrañas y muy tristes porque lloro, o sea, lloro Tal cual Vaya pedazo de temazo Me saltará el copyright, pero me lo suda tanto ¿La que hay liada? ¿Esto qué es? ¿Dónde se supone que estoy? El tornado, tío Vale, ¿y dónde está Two Walls? Sí, pero ¿dónde está Two Walls? Es que no sé ¿Qué tipo está atrapado? ¿Qué habla? Vale, 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 sí, sí, sí ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¿Qué haces? ¡Echan dos fotos, pedazos de gilipollas! Pero si estás drogando, mira, tiene los ojos blancos Venga, ¡corre! Dios, estoy escuchando a la gente gritar y me estoy poniendo con los pelos de punta ¡Oh, Dios mío! Dios Vale, ¿y cómo voy por aquí? Sí, pero ¿por dónde vas, loca? Por aquí, supongo ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada Es que si retrocedo el tiempo es tontería Vale, ya, 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 ya ¡No puedo, no puedo! ¡No me deja, chicos! ¡No me deja! Vale, tendré que salvar otra vez al gilipollas este Vale, espérate Espérate que salve a este Vale, a ver Te salvo, pero, 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 ¿eh? No sé cómo te voy a ayudar, Alisa Supongo que subiendo por aquí Venga, ayuda Pero pedazo de imbécil Vale, venga, venga Hasta el puntito ¿Y qué hago, tía? Es que se cae La muy... Longhi No puedo ayudarla Y no voy a perder el tiempo con ella Pero si es que no quieres que te ayude Intentaré entrar a la casa Pero, vale, espera Usar A ver si te puedo ayudar A ver si salvo a las mayores personas posible Perfecto Perfecto Sí, aún hay que ayudar a la gente Venga, va Vale Por aquí no se puede ir Vale ¿Y por dónde tengo que ir, supuestamente? Porque el Two Whales está ahí Supongo No puedo pasar Me estoy muriendo de calor Entrada, venga Vamos a entrar Por aquí se puede entrar Vaya masacre, chaval Eso no tiene nada que ver Caja de fusibles No sé para qué la vas a usar Ah, claro Para activar Vale, vale Vale, pues Vamos atrás Vale Ah, vale, vale Espérate Espérate Usamos los fusibles Sí, muere Pero ahora retrocede en el tiempo Tú tranquila Ahora retrocedemos aquí En el tiempo Y lo ayudamos Vale Max Ayúdalo Coño Me estoy muriendo de calor, tío Vale, vale Venga, va Vale Voy a tomarme un momento Para beber agua Y ponerme el ventilador bien Porque estoy que no puedo Ya estoy aquí, chicos He hecho una pausa bastante larga Pero como Cortaré el vídeo Para vosotros No será nada Ni un segundo Así que magnífico No me siento muy bien Porque hace muchísima calor Muchísima, muchísima Estoy muy agobiada Me he cogido una coleta Me he echado agua Me he cambiado una camiseta Que no fuera el top que tenía Que era de lana Y da como su calor Así que Vamos a seguir jugando ¿De acuerdo? Me voy a apoyar sobre el respaldo Porque me duele bastante la cabeza Así que voy a continuar jugando ¿De acuerdo? Si no estoy tan, tan Super activa Como antes Entendedlo No me siento Del todo bien Estoy muy sofocada Pero bueno Venga, vamos a usar la caja de fusibles Ahora sí Y puedo salir Claro Vale, venga Y ahí está el Tuales 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 Vale, venga, va Vamos al Tuales Me veo como súper roja Pero súper roja Pero bueno Buena señal Si me veo roja Significa que El verde El croma No Hará buen efecto Vale, venga, va No, si te digo yo Que no voy a llegar tan fácilmente Algo habrá que hacer Aunque tengo la puerta ahí Es lo bueno Vamos a ver ¡Dios! ¡No! 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 Sí, pero yo tengo Una diasistencia ¿Cómo evito eso? O sea Explícamelo Ahora no puedo ir ahí Usar Vale, perfecto He parado eso Así que ahora No explotarás Two whales Two whales Vale, venga Ahora sí que puedo entrar No iba a ser tan fácil Vale, venga, vamos A ver qué dice el periódico Tengo curiosidad Naturaleza desbocada Por Pablo Padasco Justo tiempo para Halloween Va, me da igual Voy a entrar por la puerta trasera A ver si puedo Espero que sí La sin techo, tío Lo siento Lo siento, pues ya Hola, Warren Oh, mira No le digan la verdad Joyce Dios Dios, Warren Eres el mejor En serio Me tienes que enamorar ¿Qué vas a hacer, hijo? Nadie te iba a creer Además, los humanos Los humanos tendemos a A ignorar las cosas por miedo Hola, Frank Supongo que ahora vendrá una Se lo voy a decir No merecerá La pena ocultarle La verdad El pobre está Que no puede Vivir Sin saber Dónde está Rachel Se lo voy a decir Frank El verdadero culpable Es el otro Lo odiaba Ha dicho O sea, que ha muerto En el tornado ¿Qué más pregunta? Debe decir que sí Ah, que sí he visto a Rachel Se le da así No importa Para él a lo mejor importa Díselo Para que veas Que no hay que traficar Con droga Muerto Lo sé ¿Tú sabes? La verdadero Cierre O sea, No, Rachel Cierre 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 Chloe Pero, uh No, Yo creo Por qué Rachel Dónde Y Chloe Cierre Cierre Más Puedes Puedes Más Más Puedes Más Que Chierre S Una vez No 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 ¿Qué es eso? Vamos, Max, vamos a hablar aquí y a Frank un poco de resta y espacio. Sí, mejor. Voy a mentirle, ¿vale? A ver, la voy a salvar, la voy a salvar. Puede cometer una locura, es madre. Yo si fuera madre también cometería una locura. Está salvo. ¿Ves? Tú tranquila que verás. No contra ti, tormenta perfecta. Ya ves. David es un héroe David es un héroe Se ha quedado todo bug No abre la boca Nosotras aquí hablando Como cotorra Mientras está a punto de caerse El restaurante en pedazos Ok Vete corriendo por la puta foto Y vuelve atrás Yo estaría desesperada por la foto Hola Warren Hola Warren Yo quiero darle un besito No puedo darle un besito Yo estoy muy feliz de verte Pero estoy muy feliz de verte No está bien Lo importante es que estás seguro Y sé que puedes cuidar de ti Después de Nathan Debería haber hecho eso un tiempo hace Pero maldito, Max No puedo creer que te viste aquí en el medio de un E6 Bueno Mira No puedo decirlo Si, tu tranquilo La tormenta es culpa mía El mato a Chloe Es que pueden pasar dos cosas Si le digo que el mato a Chloe Igual Joyce me escucha Pero la tormenta es culpa mía Es culpa mía por haber retrocedido En el tiempo tantas veces Que el espacio-tiempo se ha colapsado Y la naturaleza me está diciendo Hola, aquí estoy, vete a la mierda Esto es un castigo Yo no sé si la tormenta es culpa mía No mueve la boca, tío Vaya bugs Eso, dímelo, explícana ¿Por qué? Bueno, me drogó ¿Pero por qué no mueve la boca? Es que, what the fuck No pasa nada Mientras te tenga a ti No pasa nada Y yo a ti Muerto, así que tranquilo Dios ¿Puedo besarlo? ¿Me dan los 100 de besar a Chloe Y no besar a Warren? Pues me parece muy mal Pues qué mal rollo, ¿no? Más tiempo juntos Es culpa mía, ¿me crees? ¿Tú? ¿Qué es? Creo que sí, Warren i just wish i could trust my powers i guess one ever now if it's magic or science even if it's from a wizard or a wormhole you're part of something bigger i don't believe in beta destiny but after this week i realize that i'm a shit that means both of us more it i do know you're here for a reason and i guess it's up to you to find out why that's me la fada Por cierto, su camiseta es total Dame un beso Vale, pero me das un besito No puedo dar un besito Bueno, me voy a concentrar en la foto Gracias Por favor Dios mío Lo tengo tan claro Gracias por darme esta opción Que guay, menos mal que me han dado la opción de besarlo Tenía muchas ganas Vale, voy a concentrarse en la foto Va, me voy a quitar la sonrisa tonta Vale Lo tengo casi Ahí Vale Ahora Jefferson está vivo Ojito Cuidado Oh, me voy a borrar Sí, escúchame, anda, bonita Joder, se me ha echado la culpa a mí, tío Nathan está muerto Me envió un mensaje Vale, Jefferson lo mató, Jefferson es un psicópata Jefferson me hizo daño Jefferson lo mató, las cosas claras Tengo que regresar en el tiempo Vale, venga, va Vale, ¿qué le digo? Nathan está muerto, vamos a decirle Vale, vale, y ahora le vamos a decir Jefferson me hizo daño Si le decimos que me hizo daño, a lo mejor se queda conmigo No, Chloe Jefferson me hizo daño y me hizo daño Y ya ves con lo buena que es ¿Vale, Max? ¿Cómo se llama? Finalmente, ¿qué le dieron, Max? ¿Qué le dieron? Una decisión terrible Vamos a ser sinceros No Te vas a enfadar bastante ¿Dónde? Ahora me echará el golpe y me dirá Prefiero estar así Por favor que el juego tenga Un final bueno, en serio Es que estoy viendo que no va a tener Un final bueno Bien, bien Estoy con la piel No Si David me ha salvado David nos llevaba ventaja David le importa David me ha salvado Yo sabía que David era bueno Conozco a un chico que es militar Y tiene esa actitud completamente Pero es que es igual que David Pero se preocupa un huevo por la gente No sé No sé qué he hecho Pero verás tú Por favor que David no muera Bien, bien Bien No sé No sé Si, ahora que ahora Vamos a morir todos No 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 iréis a besaros Que yo quiero a Warren Que yo quiero a Warren Que yo quiero a Warren ¿Y ahora qué tío? Por favor Dime que acaba bien todo Dime que acaba bien todo tío ¿Qué te pasa? No, 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 no ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? De verdad Puede ser, eh ¿Qué cojones? Estoy flipando Pepinos No, no tiene ningún puto sentido Es que Claro que no tío No hay que En serio No hay que jugar con el What the fuck No hay que jugar con el ¿Qué? No hay que jugar con el No hay que jugar con el Nuestro cuarto oscuro Mira, voy a por el salseo Voy a decirlo, amo señoría Por el salseo, a ver No Salseo Vale, me voy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Dios Mira, qué creepy Te lo juro, tengo miedo Si lloras por tu puta muerte No sé No me diste caso, tía Esto es mindfuck total, eh ¿Otra vez? ¿Hola? ¿Y si voy a mi habitación? Voy a ir a mi habitación ¿Estoy con una rayada mental? ¿Estoy con una rayada mental? Madre mía, qué locura Yo voy a entrar por todas las puertas Vale, tengo aquí una llave 218 Vale La 218 la he abierto Vale ¿Tengo la llave? Se supone Es que no me dice que tenga la llave Vale Vale Se supone que es esta Es la que tengo que pasar Vale ¿Por qué soy Victoria? ¿Me lo explicas? No entiendo una mierda No entiendo una mierda, tío Vale Vamos a ver Ahora Dice la guía Que tenemos que entrar Por Esta habitación En teoría Y ahora vuelvo a aparecer Como Max Mis fotos, tío ¿Qué creepy es todo? ¿Llevo una hora grabando? ¡Dios! Dios Estoy Mindfuck Total, eh Es esto No sé lo que tengo que hacer ahora La verdad Vale Dice que ahora tengo que ir otra vez A mi habitación Es que Lo tengo que hacer con guía Porque como lo haga Yo solo me tiro más de una hora Vale Vale Vale, espera Ah, no Está al revés Vale La mía es la 221 Vale Espera 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 Esta es la mía Vale Vamos a entrar Que mentira Loco La guía ¿Qué pasa? Que no va bien Vale A ver Ahora tengo que abrir La de la 219 Esto es más raro Tío Te lo juro Vale Venga Va Ahora estoy en los institutos Todo se oye Al revés No No es que se oiga Es que todo está al revés Estoy retrocediendo En el tiempo Es como una pesadilla Interminable Tío Esto Brutal Esto es como el principio Del juego Esto es tan putamente creepy Tío Vale Ahora dice que tengo que ir al baño Obviamente es como el principio Del juego Así que es obvio Que tengo que ir Está todo al revés Loco Vale Está claro Que es por aquí Por donde tengo que entrar Oh Ha entrado la sierva Vale Vamos a entrar Y seré teletransportada A una zona De la que en teoría Tengo que tener cuidado De que no me descubra nadie Que mindfuck es esto Chaval Cuidado 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 Hostia Hijo de puta En serio En serio Hay dos Tío Supongo que si el capítulo Se hace Increíblemente largo Lo cortaré Voy a tomarme otro descanso Que llevo ya bastante En vez de tomarme un descanso Lo que he pensado Que voy a hacer Es dejarlo por aquí De acuerdo Porque llevo ya una hora De episodio Y yo creo que es más que suficiente Y estoy viendo que me queda todavía Un poquito No me queda mucho Pero me queda un poquito Entonces voy a cortarlo aquí Y como se ha guardado En el siguiente episodio En el del viernes Será cuando ya terminemos la historia Porque llevo una hora grabando Y encima estoy súper sofocada Y no me encuentro del todo bien Así que yo estoy flipando Con la historia Apenas he hablado en el episodio Disculpadme por eso Pero es porque Estaba focalizada En la historia Y flipando con la de cosas Que estaba descubriendo Espero Que acabe bien Yo supongo que acabará bien Porque si no Es una tontería La decisión que me han hecho Tomar de Warren De besarlo Abrazarlo O qué ¿Sabes? Entonces yo supongo que si me han hecho Tomar ese tipo de decisión Será porque Acaba bien la historia O eso espero Pero bueno Yo espero que os haya gustado Mucho este episodio Darle muchos likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!